¡Ey! ...en nuestros altavoces, principalmente en los que reproducen frecuencias bajas. Cuando se pone un subwoofer a sonar al aire libre, vamos a notar que los bajos son muy poco perceptibles. ¿Y esto por qué sucede, amigos? Esto sucede porque, como sabrán, en las frecuencias tenemos una alteración positiva y una alteración negativa, que son con las que están conformadas las frecuencias. Y si quieren saber más de ese tema, aquí arribita les dejo un video donde hablo más a detalle de eso. Y bueno, esa alteración positiva y esa alteración negativa hace que nuestros subwoofers se vayan hacia arriba o hacia abajo. Cuando nuestro subwoofer excursiona al aire libre, en la parte frontal del subwoofer se generan unas ondas, las cuales también se van a generar en la parte de atrás, pero a la inversa, amigos. Lo que, pues, va a provocar que se genere un corto acústico. Por lo tanto, una cancelación de frecuencias. Es por eso que simplemente con abrazar al subwoofer de esta manera, evitamos un poco ese corto acústico. Pero no del todo, de hecho, ustedes pueden hacer la prueba y verán que de esa manera se va a escuchar un poco mejor su subwoofer. Así es que cuando lo ponemos en un cajón, por ejemplo, un cajón sellado, aislamos todas esas frecuencias a la inversa que se generan del subwoofer. Y solamente tenemos las de la cara de enfrente. Siempre y cuando que ese cajón sellado esté literalmente bien sellado, para que no deje salir ninguna de esas frecuencias. Una vez explicado esto, ¿por qué es importante que un cajón acústico esté bien calculado? Y pues básicamente, amigos, porque, por ejemplo, en un cajón bass reflex o slot port o porteado, como lo conozcan, no solamente aislamos esas ondas inversas, sino que nos apoyamos de ellas para que refuercen esos graves. ¿Y cómo se realiza eso, amigos? Pues simplemente retrasando la onda. Es por eso que lleva el port de entonación. Y como ya lo estarán intuyendo, si ese port de entonación no está bien calculado, es probable que esas frecuencias inversas salgan directamente, causando también un corto acústico. Ya que puede que la frecuencia esté muy alta o muy baja. Y pues esto también con el tiempo puede dañar sus subwoofers. Así es que, con base a esto, amigos, me atrevo a decir que es más importante tener un buen cajón acústico para un subwoofer, pues tal vez relativamente sencillo, a tener un mal cajón acústico con un subwoofer que sea muy bueno. Por muy bueno que sea el subwoofer y le metas más potencia, etcétera, todo lo que hagas, si el cajón acústico está mal, pues no va a sonar bien. Así es que, en conclusión, con base a la pregunta, así es, amigo, importa demasiado. Y pues bueno, amigos, si esta sencilla explicación les sirvió, por favor apoyen dejando su pulgar arriba, que eso me ayuda bastante. Y si tienen alguna otra pregunta, háganmela saber en los comentarios, o de preferencia en TikTok, que estoy como Extreme Base Audio. Suscríbete si aún no estás suscrito, y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.